Las callas de fondores de la azul, Fue brillando sin descarga libertad. Uh, uh, uh. A la lado de los senderos de los cielos, Arrasando tu buena libertad. Uh, uh, uh. A la lado de los senderos de los cielos, Arrasando tu buena libertad. A la lado de los senderos de los cielos, Arrasando tu buena libertad. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. A la lado de los senderos de los cielos, Arrasando tu buena libertad. Arrasando tu buena libertad. Uh, uh, uh. A la lado de los senderos de los cielos, Arrasando tu buena libertad. 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Aleluya.